Pero bueno, pasamos de tema y ahora vamos a hablar del mundo del arte, del sector cultural en nuestro país. El escultor costarricense Manuel Vargas Murillo, reconocido por sus famosas cholas, está aquí en la Sala Multiusos del Aula Magna, donde se presentan de hecho 20 de sus obras. Entonces vamos a conversar con él un poco, ya que él nos llena de orgullo por acompañarnos el día de hoy y también por conversar sobre su arte y por el compromiso de reflejar en su obra la esencia de su amada provincia de Guanacaste. Entonces este último segmento va a estar más enfocado en el mundo del arte, que siempre es importante conversar. Los dejo con él. Adelante. Hoy hemos tenido invitados de lujo, estuvo Windel con nosotros, que en realidad es un hombre de Turrialba y una familia muy empunchada que se vino a San José y que hizo de las suyas. Y hoy tenemos casualmente, a mi parecer, uno de los escultores más importantes de este país, un referente en torno a lo que es esa silueta de mujer que nos presenta hoy casualmente en el Salón Multiusos de la Universidad de Costa Rica. Y es casualmente Manuel Vargas, un hombre que nació en Guanacaste, allá en Tilarán, y que inició haciendo yugos. Así que muy buenos días, don Manuel Vargas, el grande. Muchas gracias. Qué placer tenerte. Encantado. Buenos días, buenos días, buenos días. Gracias por madrugar. Sí, pero hoy ha sido un día extraordinario. No me esperaba tener esa gran sorpresa de tener estos grandes exponentes que me han antecedido y con una visión extraordinaria que nuestro país debe conocer. Y también de esa misma forma, para mí la propuesta de hoy es que conozcan un poco, voy a hablar un poco de lo que es el arte en una sociedad. Y es una sociedad muy particular, en donde yo mismo voy a hacer las preguntas y respuestas. No, yo de por sí se lo voy a dejar a usted, yo se lo voy a dejar a don Leo, Manuel. Porque don Leo es fan suyo, ahora estábamos hablando casualmente de las gordas. Estas cholas son hermosas y usted fue un punto de referencia, un epicentro a partir de que se les ocurriera ponerla ahí en los altos de Monumental, del antiguo Monumental casualmente. Bueno, voy a anteceder un poquito a todo esto porque hay cosas muy importantes que yo quiero dar a conocer. En todo esto que se ha hablado en esta sesión del día de hoy, viene una cosa que para mí es importantísima, el reto. El reto que tenemos que tener nosotros los costarricenses. Y yo insto a que eso sea a la temprana edad. O sea, desde que estamos comenzando a caminar, que esa educación venga ya fundamentada en los hogares para que ese niño, esa niña, ese joven tenga un futuro más promisorio. No lo que está pasando hoy día con todas las políticas y todo lo que ha estado ocurriendo en Leonardo, en nuestra sociedad. Yo creo que por ahí el factor educación va a ser el elemento que va a transformar, el elemento que nos va a llevar a un país de primer orden. Porque tenemos cosas que nos parecemos a los países de primer orden, pero hay cosas que están muy rezagadas. Pero solo la educación puede generar ese cambio. En el caso mío, imaginen ustedes, estimables oyentes, de que vengo de Tilarán, Guanacaste. Marlon apuntaba a los yugos. Yo hacía yugos porque mi abuelo y mi padre hacían los yugos, las carretas, las ruedas, todo lo que era el asunto de la carreta. Porque estoy hablando de hace 60 años atrás y más, ya yo a los 60 años ya era un niño que estaba entrando a la escuela. Pero a esa edad ya yo trabajaba a los yugos porque yo lo veía todos los días trabajando en el taller con mi padre. Oye, Manuel, usted no me puede quemar la historia de su vida porque yo lo quiero para que no salga de Centroamérica. Así que eso no lo voy a dejar que lo haga. Cuéntenos de esta exposición y sobre todo porque mucha gente va a querer venirlo a ver. Cuéntenos de eso. Bueno, porque no me ha dicho con qué tiempo cuente. Porque no me va a dar tiempo para... Le quedan cinco minutos, Manuel, porque también tenemos a un leo con un montón de preguntas. Vamos a tener que venir otra vez. Cuéntenos de la exposición. Bueno, en esta exposición por ahora tengo 20 esculturas. La mayoría de ellas son mujeres. Aquí aparecen solo dos hombres. El por qué yo le dedico, así le pongo la mirada a la mujer, es porque en ella está el ser costarricense más. O sea, ese es el arraigo y la razón de ser de lo que somos en este país. Estamos viendo la muestra en pantalla, don Manuel. Como que a veces no nos hemos dado cuenta de qué es lo esencial que tenemos nosotros. Para poner un ejemplo, a mí me parece muy extraño que, por ejemplo, en Estados Unidos, un joven que ya sale, digamos, de secundaria, termina secundaria y ya él tiene que despedirse. En Costa Rica no. Todavía los papás, los amigos, los vecinos. ¿Qué estás estudiando? ¿Por qué no estás estudiando? Sigue adelante. O sea, eso no terminó ahí. Más bien comienza esa otra parte, ¿verdad? Donde tiene que tener el apoyo del hogar, el apoyo de las instituciones y todo para que ese joven no se pierda en el camino. Don Leo, don Leo. No, es que es clave. Pero además yo le quería meter aquí la cuchara, porque es cierto que la educación es muy importante, pero yo siento que muchas veces perdemos de vista el papel del arte en esa educación. A mí me llamó muchísimo la atención en el ministerio. ¿Has sido profesor también de arte, Manuel? Sí, yo sé. Cuando se impulsó todo esto del Festival Estudiantil de las Artes, que parecía una cosa como sin importancia, y para los estudiantes fue como toda una revelación poder meterse precisamente en un montón de campos, unos de literatura, de escribir cuentos, de hacer obras de teatro, pero en la plástica, estudiantes que dibujaban, las esculturas que hacen los estudiantes, incluso de primario, y ahora uno se da cuenta no sólo del talento que tienen los chiquillos, sino de cuánto transmiten a través de una obra artística. Y eso es algo que usted lo ha visto con sus propias esculturas. Sí, hay una cosa, don Leonardo, que además de... porque para mí es esencial esta parte. ¿Por qué? Porque yo he vivido lo que es el gran fenómeno de ser artista. Qué difícil es. O sea, la gente no tiene idea de lo que nosotros los artistas estamos, digamos, con unas limitaciones enormes. ¿Cuántos son los que llegan, por ejemplo, a ser profesores universitarios? Contado con la mano. Yo no tuve esa oportunidad, pero yo estaba deseando poder llegar a las salas universitarias a dar clases porque yo estaba con una situación que yo anhelaba decirle a los jóvenes si se puede, vamos a hacerlo en base a toda la experiencia que a mí me costó mucho. Venirme desde Tilarán a estar en una casa y en otra y ahí pues hospedado de gratis porque no tenía cómo pagar. Esa es una cosa que yo digo y quiero transmitírsela a este país, no sólo a los estudiantes, al país. Que no pongamos un pretexto de que no se puede. No. Sí se puede, si uno quiere. Porque a mí, yo llegué, yo me devolví como siete veces allá a Tilarán y me iba al RAI porque no podía pagar el bus para Manacaste. Entonces, cuando yo llegué y me dice mi mamá, mire hijo, ya tienes que irte. Le digo, no, no quiero ir, no quiero. Es que no saben lo que yo paso por allá. Yo estaba en estudios generales y sintiendo el olor al café, al desayuno y aquí yo con el estómago vacío y yo qué, cómo hago para sostenerme en todo esto si apenas estoy empezando. Bueno, pues poco a poco se fueron abriendo las puertas porque yo tenía ese gran reto. Y todavía, imagínense, ser escultor y todavía provinciano, ni siquiera, digamos, que no tuve el privilegio de estar en el Valle Central para estar visitando museos, galerías, exposiciones, o conocer artistas que, por ejemplo, los heredianos tenían ahí cualquier cantidad de artistas, grandes maestros. Manuel, ¿por qué las cholas? Y las cholas es porque es el tributo a la mujer. Nosotros, yo siento que todo ese gran paso que este país ha dado es por las mujeres que tenemos. Mujeres que ha ido cambiando mucho, pero esas mujeres que yo lo cuento, digamos, es la anécdota, yo cuento todo lo que yo viví en mi infancia, desde que yo tengo su razón, recordando aquel acercamiento, aquel compromiso de aquella mujer, de que aquel muchacho, aquel niño, no se perdiera. Entonces, yo digo, Dios mío, somos educados, don Renato. La educación ha estado en espaldas de la mujer. Yo recuerdo... La mayoría de los docentes son mujeres. Yo recuerdo cuando estaba en la escuela, solo dos maestros y el resto eran maestras, donde había un personal de 20 o más educadores. Manuel, quiero que invite a la gente a que venga acá a este Salón Multiusos a apreciar esta muestra, que también ha estado en diferentes espacios en todo el país, en museos, en galerías, pero que hoy tienen la oportunidad de venir acá a la Universidad de Costa Rica y poder apreciar este trabajo tan lindo. Sí, pues es un espacio que se abre para todo público. En realidad, que la gente no sienta que esto es solo para los universitarios. No, aquí, al llegar, pregunten por la Sala Magna, que esto es un espacio que tal vez usted lo puede dar como referencia, cómo llegar acá, porque a mí me costó llegar la primera vez. Pero ya que llegué, me ha encantado, porque es un espacio muy tranquilo, muy ordenado, con una situación muy interesante en el movimiento. ¿Hasta cuándo va a estar, don? Bueno, me creo que hasta noviembre, como a mediados de noviembre. Sí, pero bueno, ahí están. Me queda mucho por hablar de las cholas. No, ya eso, ya yo le dije a ustedes. Yo lo tengo para un bocadito del próximo año. Sí, sí. No, y que también, especialmente, los estudiantes, los estudiantes universitarios. Bueno, yo siempre, cuando estaba dando una clase ahí en el Conservatorio Castilla, que tuve el privilegio de ser profesor 30 años allá, cuando yo empezaba a dar una clase, observaba que había, yo tenía grupos de música, Me quedan 10 segundos, don Manuel. De teatro, y de artes plásticas. Y yo les decía, muchachos, hay una cosa que yo quiero que ustedes presten atención. El hecho de que yo sea un profesor de artes plásticas, no solo los de artes plásticas, pero les voy a hacer una pregunta. El Teatro Nacional. Históricamente, ustedes tienen que saber en los estudios sociales por qué se fundó, cómo se fundó, y díganme cuánto tiempo tiene ya de que tenemos este Teatro Nacional. Para la televidencia, les digo que tiene 130 años y es el orgullo más grande que tiene Costa Rica y es una joya que está cobijando a la cultura de este país para que esta restauración y todo esto siga adelante y no se nos pierda. Si lo suelto, nos dan a nueve aquí a Manuel. Gracias por estar con nosotros en esta semana del 15, Manuel. Verdaderamente para nosotros como costarricenses nos hace sentir muy orgullosos de tener un escultor de ese calibre, pero sobre todo esa historia de vida que ojalá que un día la vamos a mostrar aquí en Canal 15. Buena nota por estar con nosotros, Don Leo. Gracias.